En Nicaragua hay algunas ventajas en el caso del costo de la vida, aunque es un problema a nivel de familia y hogares. Sin embargo, algunos proyectos sociales ayudan al costo de la canasta básica, pero más al costo de la vida. Sin embargo, preocupa que semanalmente esté incrementando, por lo que es importante crear sus propios huertos familiares, recomienda el movimiento comunal nicaragüense. El costo de la canasta básica es un factor clave para la economía de la gente, para la alimentación de la gente, para la salud de las familias nicaragüenses. Y por ello creo que, si bien es un problema, una situación bastante difícil en el país, pero por otro lado hay alternativas propias de la comunidad en términos de emprender algunos esfuerzos o asumir algunos esfuerzos. O como por ejemplo en el campo, ligar lo que es la economía comunitaria con lo que es la seguridad alimentaria en cuanto a producir en tu propio patio, en tu propia huerta, es una situación que ayuda. Esto no lo encontrás quizás en otros países en el que vos, en el caso de Nicaragua, pues en municipios rurales, en áreas rurales, te vas a tu huerto o a tu huerta y traes chiltón o traes tomate, traes pipiane, traes ayote. Entonces, tenés limones, tenés naranja agria. Eso de alguna forma ayuda. Picado indicó que la alimentación y el agua son claves para el efecto de la salud. Ese concepto existe en materia de salud, una determinante social vital para la salud y para la vida. Por tanto, la alimentación y el agua, y reitero, son factores claves que vos los tenés que tener a mano, con accesibilidad, con calidad, para efectos de tu salud, para efectos de tu vida. De tal manera que son situaciones que de repente afectan. Porque la salud, hemos dicho, no solamente es no estar enfermo, es tener todas las condiciones de vida para tu desarrollo integral, para tu vigencia y plenitud de tus derechos humanos. Pero entonces, volviendo al tema del campo, pues tenés alternativas, tenés posibilidades, pero siempre tenemos esas grandes brechas que nos parece que con la combinación de estas políticas de Estado, con la combinación de ese estoicismo o resiliencia o situaciones en las que la gente sale por sus propios medios, podemos seguir adelante, pero hay que emprender distintas situaciones. Noticias 12, Darlen Tellez.